de capitales pero ayer a merlina ya pasamos media hora en esta calle nunca llegamos al destino después de la vuelta dice kevin como llama kevin después de la vuelta dijo el niño y llevamos como dos kilómetros ya por aquí pero la abuelita uno cuando está chiquito así es se va a poner las abuelas porque las abuelas lo mandan a ser mandados a una cura ahí pasa sí hombre gracias que bien esto hermano y porque es penoso y original y obvio cuando el campeón se mantienen también 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 así era poco diablo mirá bien qué bien con quien vivía aquí con quien vivís y tu mamá donde anda y tu papá y tu mamá de que trabaja y vos porque no trabaja ah porque no hay clases y a qué edad vas tercero pero antes pensé salir de la escuela si te gusta la escuela todos los días como dicen esta camisa la e con la l el el sal salvador 4k ajá como dice entonces el sal salvador 4k ajá y me imagino que ellos han de ser esto va para que no se haga para acá bueno entonces kevin este te dejamos aquí tu canastita ya se rebusco porque le llegaron si él le dijo era tu abuelita la señora ya sí o es una persona que va a visitar no te cuida esta abuelita la mamá de tu papá o de tu mamá de tu papá ok vaya entonces donde está la de allá de dejar grave y vos conoces más casa aquí en el cocotillo y ahí para arriba conoces por la calle para arriba hasta ahí llegamos es que ella piensa que está más allá arriba pobrecita no les andas saliendo porque andas robando niños así dicen dijo le propongo algo a como se llama Kevin a Kevin te propongo algo un trabajo si nos ayudas a nosotros a andar con nosotros te vas a ganar 20 dólares y será que lo dejan no lo van regañando no se regañan porque es un trabajo va a venir con pisto y lo van a regañar no le llegue a la abuelita ahorita voy a decir que de verdad no es cierto vamos donde tu abuela y le de soya entonces voy a tener la responsabilidad de ir a traer vos tenés la responsabilidad de ir a traer las tortillas y para allá iba ahorita y para allá iba que se hizo tu hermano ya es chivio ya es chivio que tienes miedo que es más penoso vos estás trabajando que decís vos chopeando como está el trato pero voy a pedir permiso va está bueno eso y ya donde está tu mamá que va a pedir permiso arriba y abajo arriba o abajo allá te está hablando tu hermano que lo pueden robar que lo pueden robar en que idioma habla vos al revés está hablando ha hablado así quiero ver contestarle vos decirle que nosotros no robamos niños pero en Italia yo no estaba mandando rolos ñoni dale responde voy a responderle respondele 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 no somos somos mira vaya decíle así mira mira no hombre Kevin mira decíle así si ellos son roban niños que me roben decíle decíle si yo son ñoni que me robo pero no lo puede decir como voy a decirle pero responde ya robón pero no lo puede decirle que no lo puede decirle que no lo puede decirle te respondió porque no lo diga dice que dijo que dijo ¿me escuché bien? ¿no te entendió? ¿no te lo dice? Checu Checu si escuché escúchame cállense en vez dejen que se comuniquen nunca había escuchado el lenguaje el idioma dale decíle no escuché decíle no Checu ¿cómo inventaron eso? ¿cómo inventaron eso? ¿cómo inventaron eso? cuando venían pero se escuchan como que en inglés están hablando no en inglés no como que como que en ñaño están hablando pero él es más pro es más rápido es que él también pero qué pena tal vez por eso ya está atacando ya está atacando saquen el escudo la oreja eso ya entendí allá salió corriendo ahorita que tiró la pieza ¿cómo llama tu hermano? Elmer Agarre Orden ¿ah? Elmer Agarre Orden Agarre Orden Agarre Orden si se llama que no le dé el nombre que no le dé información buenos días buenos días bueno es que tiene razón ¿cómo Elmer se llama? tiene razón ¿y cuántos años tiene así? él tiene 11 años ok vaya entonces vamos a dejar la canasta ahí y hablar con tu hermano ahorita da chance a seguir con nosotros no creo es trabajo es trabajo es trabajo no creo y no andame imprimirse tu abuela ahorita no no pero tienen hambre hasta le puede dejar otro antes a mí antes a mí mi mamá no me pegaba pero allá va a poner la queja no le hagan caso son roba niños mire corriendo señora buenas no le crea no le crea elmer es mentira lo que le dijo elmer a mí me cayó la piedra que tiro ¿a dónde vive usted? le queremos regalar algo pero espéranos vamos a hablar con usted primero y salió corriendo que le hicimos que le dijo que vende usted a demoler que le dijo que robábamos niños verdad ajá es que es malía lo que le puedo robar es este queso porque mira bien rico eso sí y vas en tamalitos de casualidad ay yo ya ayúdale bueno más la gente y usted no puede hablar al revés sí aquí enseña no puede si puede no puede no puede dice que en la escuela le enseñan a hablar así aquí mentiras es como modo defensa como modo clave pero no crea eso también es enseñado no es así como que digamos ya ya pero mire por ejemplo si nosotros aprendiéramos a bailar a bailar a hablar así este al revés cuando fuéramos aquí vive alguien no no había nadie no hoy no ok no están pero si vive alguien o viene nomás a los fines de semana ahora ya no le voy a decir Camino que Maca como llama Maca como llama usted Silvia Silvia ok y cuántas familias viven por acá donde usted vive somos dos mi mamá y yo ok bye si ok por ventasito huila ya va pidiendo mona que barbaridad buena ay le pegaste no le tiré piedra le vamos a dar comidita para que para que no ya no digan nada hola perritos chocho chocho digámosle chocho chocho espere espere están peleando están peleando están peleando están peleando decíle reclamarle que andas haciendo aquí decíle usted es un primo no ah pero que son sobrinos quien es tu tía entonces prima con ella ay entonces por qué le hablas a tu tío y pidió muñecas para ustedes para ellas pediste las muñecas a guapá tauín ¿cuál es la el todos?